A continuación te daré un breve resumen de los estadios que ocupará Rusia para esta Copa del Mundo. Antes de llegar a los nombres y características de cada estadio, quiero decirte que en la Copa del Mundo los estadios no se construyen por casualidad. La FIFA entrega 225 páginas donde especifica en detalle los requisitos técnicos que se deben tener para construir un estadio. Debe tener una capacidad ideal de 80.000 asientos. El estadio debe de estar orientado de norte a sur para evitar cegar a los jugadores, espectadores y afectar a las cámaras. Debe tener cuatro sectores distintos, con entrada propia para no obstaculizar el flujo de espectadores. Las dimensiones del campo deben de ser de 105 x 68 metros más áreas de servicio, en total 125 x 85 metros. El campo de juego perfectamente nivelado está cubierto con césped bien colocado y de alta calidad. Debe tener un sistema de rociadores automáticos retráctiles, drenaje, calefacción subterránea y según las condiciones del clima. Tiene que haber dos áreas para suplentes con capacidad para al menos 23 personas, instaladas a nivel del campo a cada lado de la línea central. Las áreas para los equipos con acceso privado no deben de ser menores a 200 metros cuadrados. Consisten en vestuarios, una sala de masaje, duchas y oficinas, así como una sala de pruebas antidopaje de 36 metros cuadrados. Para los espectadores, los asientos individuales tienen que medir 50 centímetros de ancho, con un respaldo de al menos 30 centímetros de alto. La distancia óptima entre la cancha y el espectador es de 90 a 190 metros. Alrededor del estadio se encuentra un centro de prensa, un centro médico, un estacionamiento y una zona VIP. También debe de haber tres controles de entrada, que incluya donde te inspeccionan, los molinetes e inspecciones visuales. La Copa del Mundo de Rusia 2018 se jugará en 12 canchas en 11 ciudades rusas, que son Moscú, San Petersburgo, Sochi, Kazán, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Rostov de Don, Nizhny, Novgorod, Ekaterinburgo y Samara. Ya con esta información que te he proporcionado, comencemos el recorrido a través de los estadios de este Mundial de Rusia 2018. Moscú es la única sede que contará con dos estadios, el Estadio Luznik y el Oktrike Arena. El primero va a ser escenario de la inauguración y la final, más otros cinco partidos y tiene una capacidad para 80 mil personas. Fue construido en el año de 1956 como estadio central Lenin y albergó eventos de los Juegos Olímpicos de 1980, la final de la Liga de Campeones del 2008, el Mundial de Atletismo 2013. Este estadio fue renovado, por lo que uno de los aspectos básicos del proyecto es conservar la fachada histórica de este estadio, a la cual se ha convertido en una de las señas más reconocidas de Moscú. El Luzniky conservará su condición de principal estadio del país, albergando los partidos de la selección de Rusia. El estadio Otkriti Arena, también conocido como el estadio del Spartak de Moscú, es uno de los clubes de fútbol más populares de Rusia. Los seguidores que acudan a este estadio descubrirán que está en una ciudad construida a escala de los vehículos. Igualmente, no le faltan motivos para justificar un viaje. Puedes asistir al Kremlin, la Plaza Roja y la icónica Catedral de San Basilio. El aspecto del estadio es un motivo de orgullo para esta ciudad. Su fachada está cubierta de una cota de malla compuesta por pequeñas placas en forma de diamante que representan el logotipo del Spartak. La fachada puede cambiar de color dependiendo del equipo que esté jugando en el estadio. El estadio Krestovsky, en San Petersburgo, fue inaugurado en la Copa Confederaciones en el año de 2017. Recibió el partido inaugural y la final. El costo de este estadio fue de mil millones de dólares, con una capacidad para 64 mil espectadores. El edificio tiene 7 pisos y tiene 56.6 metros de altura. Tecnológicamente, el estadio es uno de los más modernos del mundo. Gracias a su cubierta retráctil y a un campo que es deslizante. Este estadio puede albergar cualquier tipo de sartámenes y actos a lo largo del año. Incluso en el invierno. La temperatura en su interior siempre se mantiene en 15 grados constantes. Estadio Kaliningrado. Este estadio se ha construido en la isla de Oktyabrisky, a orillas del río Pregolia. Está diseñado para que después del mundial de 2018, se pueda adaptar fácilmente a las necesidades de su población, por lo que pasará de tener 35 mil espectadores a una capacidad de 20 mil. El estadio Kaliningrado es un recinto multifuncional, donde además de partidos de fútbol, se celebrarán otras competiciones deportivas y puede ser ocupado para conciertos. El estadio Kazan Arena fue inaugurado en el año de 2013. Tiene una capacidad para 45 mil personas. El Kazan Arena está en la capital de la República de Tartaristán. Fue diseñado por la empresa especializada en instalaciones deportivas, responsable de estadios tan importantes como el estadio Emirates y el estadio Wembley de Londres. A vista de pájaro tiene forma de un lirio de agua. La ciudad está construida por los distritos separados por el canal Balak y el lago Cabán, un ruso y el otro Tártaro. De impresionantes vistas para sus seguidores. El complejo histórico y arquitectónico del Kremlin de Kazan, construido por Iván el Terrible. Estadio Volgogrado Arena. Está previsto para que se inaugure días antes del mundial. Se construyó para este mundial y recibirá cuatro partidos de la fase de grupos. La fachada de este estadio tiene una forma de cono truncado invertido, con una estructura de enrejado abierta, que otorga a todo el edificio una solidez monumental. Los soportes y contravientos incluidos en el diseño de la fachada incorporan elementos del típico espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Victoria. La forma especial en la que ha sido construido el techo del estadio, con cables que recuerdan los radios de una rueda de bicicleta, proporcionan un recinto, una sensación de ligereza. Estadio Rostov Arena. El original diseño del estadio se integra armoniosamente en el pintoresco paisaje. La forma del tejado del recinto imita los meandros del río Don. Las diferentes alturas de las gradas permiten a los espectadores disfrutar no solo lo que acontece sobre el terreno de juego, sino también de las vistas de Rostov del Don, desde las orillas del Don. Las vistas de la ciudad son realmente hermosas. El estadio Fist se construyó para los juegos y ya fue sede de la Copa Confederaciones. Tiene una capacidad para 40.000 personas. Albergará cuatro duelos de la primera fase, uno de octavos y uno de cuartos de final. Originalmente este estadio llevaba el nombre de Monte Fist, una montaña de la cordillera del Cáucaso. En el idioma local, el adigués Fist, significa cabeza blanca. La silueta del edificio, obra de arquitectos británicos, recuerda el pico montañoso cubierto de nieve. Estadio Nizhny Novgorod. El diseño de este estadio está inspirado en dos características naturales de la región del Volga. El agua y el viento. Al mismo tiempo, dada su ubicación cerca de los barrios más históricos de la ciudad, el estadio presenta una silueta sobria y austera. Su estructura básica se compone de livianos soportes triangulares organizados en círculos, que aguantan la fachada ondulante y semi-transparente, tras la cual se oculta el cuenco del estadio. Estadio Sarans. La ciudad de Sarans, con apenas 300.000 habitantes, será la sede más pequeña de la Copa Mundial. A pesar de ello, es una de las ciudades más agradables del país y está considerada una de las que mejores condiciones de vida ofrece para vivir. El diseño del estadio tiene una forma oval. Su fuerte colorido, que combina el naranja, rojo y el blanco, rinden tributo a la distinta paleta cromática de las artesanías de Mordovia. Después de la Copa Mundial, se demolerán algunas partes de la estructura del estadio para reducir su capacidad a 25.000 personas. De esta forma, el recinto te venderá más eficiente en el futuro y el espacio resultante se usará para pistas cubiertas de voleibol, baloncesto y tenis, así como gimnasios y centros de preparación física. El estadio Equetarimburgo Arena data del año 1950 y fue remodelado a partir del 2015. Tiene una capacidad de 35.000 espectadores. Recibirá cuatro partidos de la fase de grupos. Es sede de uno de los clubes de fútbol más antiguos del país. Ha sido renovado en muchas ocasiones, pero siempre se ha mantenido la fachada original, respetando así su legado arquitectónico. En esta renovación, seguirá conservando su fachada histórica, pero recibirá una nueva cubierta y gradas provisionales para la celebración de la Copa de Rusia 2018. El estadio Samara Arena se ha construido para el Mundial y cuenta con un aforo de 45.000 personas. En su césped se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos, uno de octavos y uno de cuartos de final. El tema de construcción de este estadio es los viajes espaciales, el concepto que sigue el diseño del estadio, como un homenaje a las tradiciones de la zona, famosa por su floreciente industria aeroespacial. El estadio tiene forma de cúpula de cristal, una estructura básica metálica ligera de alta tecnología y con soportes para aguantar el peso. Cubrirá las gradas a más de 60 metros de altura. De noche, la iluminación de la estructura enfatiza el diseño expresionista del estadio. ¿Qué tal? Estadios muy impresionantes. Ojalá y que los partidos correspondan a estos estadios tan maravillosos. Que tengas un excelente día. Gracias por tu atención a este video. Hasta pronto.